Los celos en la pareja Patrocinado por nuestro libro ebook descargable como evitar la infidelidad Lo encontrarás a la venta en verdadera-succion.com apartado ebooks como evitar la infidelidad El otro día un amigo me dijo Oye tío, vi uno de tus vídeos y yo creo que los celos son de la autoestima, son por la autoestima Y yo, claro hombre, Ale, ya lo tenemos hecho, decimos Los celos son por la autoestima, Ale, todo generalizado, Ale, ya lo tenemos todo apañado No, cuando alguien tiene celos es por la autoestima y punto Pues no es tan fácil, los celos se deben por muchos motivos Alguna vez, sí, puede ser la autoestima, pero otras veces es inseguridad Que no tiene que estar relacionado con la autoestima Que la otra persona sea muy posesiva, egoísmo Que la persona se sienta sola, que quiera mucho cariño Puede haber muchos motivos Pero lo que sí sabemos es cómo podemos superar los celos en la pareja Pero primero vamos a ver una escena de celos ¿Qué haces? Eh, nada ¿Cómo que nada? Solo estoy mirando una cosa por internet ¿Qué hacías? Ya está bien, eh, chatear por ahí Yo estoy chateando ¿Y qué has estado haciendo? Nada, solo estoy mirando una cosa por internet ¿Qué has estado haciendo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, que no confías en mí? Ah, bueno, esta web es muy buena Pero que no me entero que chateas, eh No, no te preocupes, ¿no? Como viste, pelotudo Pues esta es una escena muy típica En la cual Ay, ¿qué con quién estará chateando mi pareja? ¿Qué estará haciendo mi pareja? Etcétera, etcétera A ver Una cosa tienes que tener muy clara respecto a los celos Controlar a tu pareja en exceso No hará que los celos desaparezcan Controlar a tu pareja en exceso No hará que no arropan contigo Al contrario ¿Qué significa al contrario? Significa que los celos suelen provocar el efecto contrario La gente es celosa porque creen que así conservarán a su pareja Y no Los celos provocan más rupturas que las salvan Por cada 99 parejas que rompe por los celos Solo hay una que se salva gracias a los celos Para que veas la absurdez de los celos Los celos provocan mucho agobio Pero muchísimo agobio en las relaciones de pareja A nadie, por ejemplo, le gusta Que le estén cotillando y espiando el móvil constantemente Bueno, voy un momento al baño ¿Qué haces? Nada ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Resulta cansino Este tipo de cosas como la que acabamos de ver ¿Por qué? Hombre, pues es evidente Porque se hace muy cansino Cuando comenzamos a salir con alguien Vamos tolerando los celos Porque no nos han sobrecargado Pero conforme vamos evolucionando en esa relación Pues nos van cargando más y más y más los celos Hasta que queman a tu pareja Y pueden hacer que te deje Así que si crees por un momento Que los celos van a salvar tu relación ¡Te equivocaste! Los celos no van a salvar tu relación Tu pareja no es un rottweiler Que le tienes que decir ¡No, perro malo! Tu pareja es su animal Es un ser vivo No puedes obligarle A hacer lo que a ti te da la gana Ni puedes controlarle Si una persona no te quiere Te va a dejar igualmente Y cuanto más la acosas Más la vas a alejar de ti Piénsalo por un momento Tenemos la típica escena De una pareja Por ejemplo Viendo la televisión Adentro vídeo Ay, este actor me gusta mucho como actúa ¿Cómo que te gusta mucho? Sí, que actúa muy bien ¿Qué pasa? ¿Que te lo quieres tirar? ¿Eh? No, solo que... ¡Soy un putón, eh! ¡Ay! ¿Qué te ama hacerlas? Que a mí no me hables ¡A mí no me hables! ¡Hombre ya! Esta escena Sobrecarga Una pareja viendo la televisión Y se pone celoso Cuando los celos son tan excesivos De constantemente Un celo por aquí Un celo por aquí Etcétera Sobrecarga mucho La relación Se hace cansino A ver Yo siempre que he hecho Quach a alguien Y ha tenido celos Siempre, siempre Se se ha encargado la relación Es por los celos Yo lo que ayudo A superar los celos Reencuadrando la visión De los celos A ver Una escena Que viene aquí No hay quien viva Muy madura Era que La chica le decía al chico Yo no puedo pretender Ser la única mujer Que te atraiga Pero representa Que las relaciones De pareja Compensan Por eso existe La fidelidad Tienes que entender Que Todos somos seres sexuales Pero elegimos Voluntariamente Compartir nuestra vida Con una persona Eso sí Al elegir pareja No me seas tan tonto De por ejemplo Irte a la chica Más perrilla Del local O al chico Más mujeriego Porque obviamente Estas personas Tienen mucho más potencial De que te pongan los cuernos Para no tener celos Lo primero Que tenemos que hacer Es Elegir una pareja Acorde a nosotros Y en la que confiemos Como hemos dicho No te vayas Para la gente Muy muy promiscua Porque obviamente Te pueden poner Los cuernos Pero aunque cojas A alguien promiscuo Cuanto más celos tengas Y más le reprimas Esa persona Más se querrá Alejar de ti ¿Te parece a ti Que los celos Sean una cualidad Atractiva en una persona? ¿Tú has visto a alguien Que diga Hola, no, qué tal? Sí, bien Yo soy muy celoso ¿Y tú qué? Seguro que te encantan mis celos Te encantará Que te mire al móvil Que entro corriendo A ver si te pillo Haciendo algo Que cotille tus mensajes Y que tenga pues Muchas y variopintas Escenas de celos Por ejemplo Que no te dejes salir Nunca con tus amigos Porque te quiero Solo para mí Que voy a irme Con Pedrito Un ratillo, ¿vale? ¿Cómo que con Pedrito? ¿No me da la gana? ¿Cómo que no? Si hace dos meses Que no salgo No veo a mis amigos Me tienes aquí Todo el día encerrado No me dejes salir Seguro que no me quiere Seguro que te vas Y ligas por ahí Y te vas con otra ¿Te enteras? Que no te vas a ir ¡Cállate, querosa! La escena que hemos visto Que la chica no le deja salir Con los amigos Parece muy inocente Pero pasa En muchísimas parejas Por favor Mucho cuidado con los celos Porque estás Sentenciando Tu vida en pareja Estás sentenciando Tu relación de pareja Conozco gente así Que tenía una relación De pareja feliz Y se la ha cargado Por los celos Vigila los celos Si en realidad Quieres mantener a tu pareja No seas tan egoísta Y tan capullo De pretender hacerlo Acosando y agobiando Tu pareja Porque créeme No te va A funcionar Al contrario Va a causarle Más ansiedad Más estrés Y es muy probable Que te termine dejando Si de verdad Quieres mantener A tu pareja Lo que tienes que hacer Es mejorar tú Hablar más con tu pareja Entenderlo mejor Comprenderlo Respetarle Y sobre todo Algo Importantísimo Entiende Que tu pareja Es un ser humano No puedes Reprimirle Y tratarlo Como un perrito Que solo salga Cuando tú quieres Por favor Para eso Directamente No tengas pareja Oh sí Parece increíble Pero te has planteado Nunca que tu pareja Tiene necesidades Te has planteado Nunca que a tu pareja Le gusta tener una vida social Igual que a ti Te has planteado Nunca que tu pareja Tiene más cosas que hacer En la vida Que estar contigo Las 24 horas del día Si tú coges a alguien Y lo encierras En una jaula Se va a rebelar Se va a ir En cuanto pueda En todas las dictaduras Pasa lo mismo ¿Qué pasa? Hay mucha represión A lo mejor Es solo Solo una hipótesis A lo mejor En ese país Con dictadura Se vive mejor Que en un país Con democracia Incluso puede que haya Menos corrupción Pero como les encierran Y les prohíben cosas A la gente No le gusta nada de eso Se revela Y luchan por la democracia Aunque a veces Pueda resultar peor No digo que esté bien La dictadura Ni mucho menos Pero A veces creemos Que reprimiendo Vamos a hacer Que nos quieran más Y no Reprimir Y acosar A tu pareja Lo único que va a hacer Es que te quedes Más solo Que la una Así que Evita Los celos Contrólate Entiende a tu pareja Empatiza más Sobre todo Cultiva tu autoestima Porque mi amigo Tenía mucha razón en eso La autoestima Hay que cultivarla bien Y replanteate Por qué eres celoso Muchas otras veces Es porque la persona Es excesivamente Posesiva Son personas Puede que seas tú Tú Abogado 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 Que seas el tipo De persona Posesiva Que cuando tiene algo No lo deja Ni lo comparte con nadie Por ejemplo Yo conozco personas Que Se compran algo No lo usan Y luego Esos que no usan No lo dejan A nadie Y cuando digo a nadie Es a nadie Porque tienen un sentido En la posición Muy exagerado Eso es porque a veces Eran hijos Normalmente son hijos únicos O padres que no les educaron bien Y no les enseñaron a compartir Vaya por la rama Pelotudo No te estoy diciendo Compartas a tu pareja No No te estoy diciendo eso Cuidado Te estoy diciendo Que Las personas posesivas Que no comparten sus juguetes Sus cosas Prefieren Las personas posesivas Muchas veces prefieren Tirar algo que no usan Antes que dejarlo a alguien Si tú eres una persona posesiva Significa que cuando tengas a tu pareja Creas que es todo tuya Solo la puedes disfrutar tú Y me refiero Que disfrutarla tú En todos los sentidos Como amigo Como amante Como amante es normal Que solo la disfrutes tú Pero como amigo Como persona No, a ver Tu pareja tiene necesidades Tiene amigos Tiene madre Tiene padre Tiene que hacer vida social Tiene que Pues tener una vida normal No estar así contigo Y pegado contigo Las 24 horas del día No Eso No Porque te lo he dicho Se va a cansar de ti Y te va a mandar a tomar Por el Siento que mi lenguaje Sea muy radical He intentado hacer el vídeo Lo más ameno divertido posible Pero tienes que comprender Que muchas veces En los celos El defecto está en ti No está en tu pareja Obviamente Hay cosas Pues que tienen lógica común Por ejemplo Si tu pareja Está saliendo Todos los fines de semana Sin ti Y casi no queda nunca contigo Ni te hace caso Pues a ver Hay señales Muy obvias En las que está muy justificado Tener celos Pero hay Otras muchísimas En las que no tienen Ninguna justificación Y suele ser así Por ejemplo Que tu pareja Siempre esté quedando Con Por ejemplo Que tu pareja Quede con un amigo Con un chico Que conoce por internet Y esté quedando Con chicos Que chatea por el chat Y conoce por internet Mira Esto es bastante raro Ahí te podría Dir la razón Y decirte Es normal Que tengas celos Si hay un chico Que ves que Ay Habla mucho Que guapa eres No sé qué No sé cuántos Le mande mensajitos Medio de amor Y así Pues obviamente También es normal Que tengas celos Pero aquí estamos hablando De los verdaderos celos De los celos Injustificados Que tiene la mayoría De la gente Esos celos Son los que tienes que suprimir Si quieres conservar A tu pareja Si la quieres conservar Si no la quieres conservar Pues simplemente Apaga este vídeo Vete a jugar a Playstation Y dentro de Dos meses Un mes Cuando tu pareja Se canse de ti Si eres celoso Se cansará Y lo hará Entonces vuelve a mirar Este vídeo Y pensarás La concha su madre Tenía razón el pibete Si quieres Evitar la infidelidad Y la ruptura Que es lo que quieres Que es lo que realmente Buscas tú Teniendo celos Elimina los celos Y si quieres Evitar la infidelidad Y la ruptura Y eliminar los celos Compra Ahora ya que nos lo quitan De las manos Nuestro ebook Libro descargable Cómo evitar la infidelidad Y la ruptura Disponible en Verdaderaseduccion.com Apartado ebooks Cómo evitar la infidelidad Y la ruptura Bien Nos vemos Compra el libro Compra el libro Abogado Ese libro es para ti Abogado Abogado ¿Dónde está mi libro? Lo quiero adquirir Abogado 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 Abogado